Música Buenos días, mire, recién esto como que está comenzando a desfuntar porque comenzó en el mes y estaba flojo Ahorita que comenzó como a subir un poco el turismo y eso esperamos que la gente venga a visitar Las instrucciones parten desde la colaboración y la responsabilidad de cada uno de los turistas Se implica el comportamiento dentro de cada uno de los botes, el tener que confiar en las actividades O en el momento en que se esté con las ballenas tomar determinaciones que vayan de acuerdo al momento Hay una regulación internacional que determina que entre 100 y 150 metros es la distancia como mínima a estar cerca de una ballena El ambiente para Puerto López como destino turístico siempre va a ser de lo mejor Siempre y cuando nosotros en cada momento, en cada actividad pongamos todo de nuestra parte El operador turístico te digo que recién como que quiere recién levantar algo en la influencia turista Porque comenzando el mes de julio hermano hasta ahorita esta fecha estaba mal Ahorita como que ya quiere, esperemos que siga cambiando mis socios Queremos a los turistas que nos visiten, que vengan, acerquen a las operadoras a coger el tour hermano Porque nosotros esperamos que este año estamos preparados con todo para la observación de ballenas Al capitán, marinero, guía, la gente especializada para hacer este tour de aventura Que son tres horas, pero es un buen tour para que la gente vaya a gusto, mis socios Y vaya a difundir la excelencia que tenemos en nuestras operadoras y en las embarcaciones turísticas Un saludo para todos y una invitación cordial a que vengan a conocer Puerto López Julián, de Suiza, sí, la primera vez Parece muy bonito y las ballenas son maravilloso Sí, maravilloso